De nuevo en directo tras el evento del estudio de impacto económico de la llegada de la AVE Murcia en la Cámara de Comercio, numerosos vecinos, miembros de la plataforma ProSoterramiento, se encuentran en la puerta porque han sido previamente expulsados del evento. Ahora nos lo confirmarán en qué condiciones ha sido así y los motivos alegados para ello. Y aquí tenemos a Joaquín Contreras, portavoz de la plataforma ProSoterramiento. Joaquín, ¿habéis asistido al evento arriba y os han expulsado? Bueno, pues sorprendentemente, porque yo la verdad es que hubiera dicho que esto no se iba a producir, no ha sido posible nuestra presencia. Nos han dicho que era una rueda de prensa y nos han negado la posibilidad de estar presentes. Incluso yo he requerido a Pedro Alibrea, con el que me he tratado en ocasiones de manera correcta y me han negado el acceso bajo esa premisa de que era una rueda de prensa. Y bueno, es lamentable y desde luego la etiqueta que tiene esta casa en su web de transparencia esta mañana ha quedado en evidencia porque cualquier cosa menos transparencia es lo que esta mañana ha sucedido. Nos podían haber dicho que no teníamos derecho a intervenir o algo así, pero no entendemos que no hubiéramos podido estar presentes. Y dicho esto, pues yo quiero aprovechar este altavoz de Cecilio Feam que nos está haciendo posible llegar a donde no es posible por las redes más o menos oficiales o del sistema. Lo que ha ocurrido esta mañana pone a las claras cuál es la intención de los gestores de este proyecto de alta velocidad. Estos estudios se suelen enumerar, aunque solo sea para cubrir lo que se llama políticamente correcto, estudios de impacto socioeconómico. Aquí no. Aquí directamente han ido a la economía y eso dice bien claro cuál es su escala de valores. Primero el dinero, primero la economía y los ciudadanos quedan en muy segundo plano. No han tenido inconvenientes en descubrirse y es lo que esta mañana aquí se ha puesto sobre el tapete. La ciudadanía no importa, el impacto social no se tiene en cuenta, porque si se tuviera en cuenta no se haría lo que se está haciendo. Lo que se está haciendo ahora mismo en el entorno de la estación no son obras de soterramiento, son las obras de la llegada en superficie de la alta velocidad a la estación del Carmen. Ojo, que no es la alta velocidad. Lo que viene no son trenes, son vías. Y esas vías son las de la alta velocidad, las del corredor mediterráneo, con el agramante de que de nuevo vamos a ser una comunidad de segundo orden. Hasta Cayosa de Segura las vías son dobles. Lo que ha de soportar el corredor mediterráneo y la alta velocidad son dobles vías. Y desde Cayosa para aquí es una única vía para alta velocidad, corredor mediterráneo, mercancías, cercanías, largas distancias, talgos, saltarias, todo tipo de trenes por una única vía. Y esa única vía, esa infraestructura pobre, pauperrima diría yo, es la que va a llegar a través de Lorca, Almería, porque Andalucía tiene otro acceso que sí ha sido cuidado, que es el acceso a través de un corredor mediterráneo desviado, y que no es tal, que es el que desde Valencia llega a Madrid y desde Madrid baja Andalucía a través de Despeñaperros, Córdoba, Sevilla, Algeciras. Y a nosotros nos puentean, no nos puentean del todo y cubren la apariencia con este pseudo corredor de segundo orden, que es una única vía, como ya he dicho, desde Cayosa hasta Almería. Luego, a mí me ha sorprendido lo que comentabas, que habitualmente este tipo de estudios son estudios socioeconómicos, porque al menos hasta lo que yo sé, el dinero no hace personas, pero las personas sí hacen dinero. Entonces, desvincular una cosa a la otra es sorprendente, asombrosa, si no puedo decir que causa cierta estupefacción. Si me permites, voy a leer una carta que publica hoy la opinión y que la firma Loli García, y lo dice muy claramente. ¿Saben dónde está el problema? En que los que planifican, diseñan y aprueban y deciden, incluso construyen, se refiere a la pasarela del paso a nivel, nunca van a utilizar de forma cotidiana, ni ellos, ni sus mujeres, ni sus hijas, ni sus hijos, nunca. En todo caso, se harán una fotografía y luego no la utilizarán. Los que sí la van a utilizar son las mujeres que irán con los carros de compra, con el coche de bebé, con el carro de inválido, con las muletas o con los andadores, que tienen que acceder por esa pasarela impresentable para acceder a más, con más de 100 escalones de subida y otros tantos de bajada, y meterse en una infraestructura que estará solitaria y que se prestará a que pueda ser el lugar donde se aborden a los usuarios, especialmente a las mujeres, y se puedan cometer actos de violencia para los que no hace falta tener mucha imaginación. Eso es absolutamente impresentable y eso es la alternativa sociológica que dan a los barrios del sur. Con eso piensan que se apañen, con eso, y si quedan escubridos de la ciudad, eso no importa porque son los barrios obreros, los barrios de trabajadores que han podido acceder a ese entorno todavía por desarrollar. Se han ido a la Ronda Sur, al barrio del Progreso, al barrio de Santiago del Mayor, esperando que el soterramiento trajera una renovación urbanística que ahora se le veda, se le pone bien. Muy bien, Joaquín. Vamos a preguntarle también aquí a la gente que por la mañana esté aquí, por la noche está en las vías. Esto, madre mía, ¿cómo resistís tantísimos días? Pues muy mal, muy mal. Yo muy mal. Mucha gente que está viendo esto ahora, igual no sabe que desde el 12 de septiembre, 12 de septiembre, cada día está allí y que luego cada persona tiene su vida personal, familiar, uno laboral, individual, y que es muy difícil conciliar eso. Porque tenemos mucho trabajo en casa y lo dejamos para irnos a esto. ¿Qué le dirías a toda la gente? Que se unieran y que nos apoyaran, que es lo que necesitamos, más apoyo. Que se unan a nosotros. Y como no se unen, pues no nos hacen caso. A lo mejor la gente, Paco, tiene miedo a las sanciones. ¿Tú qué le dirías como víctima de tantas multas? ¿Qué le dirías tú? ¿Tienen miedo para seguir luchando? No nos multa a ninguno. Tranquilos, que van a ir a las vías. Allí lo pasamos bien y allí nos estamos abrazando unos a otros y las pocas o muchas lágrimas que tenemos, pues las soltamos. Pero que no tengan miedo de ir allí a las vías con nosotros, que allí estamos creando la ciudad de Murcia desde la periferia. Estamos creando una nueva Murcia de verdad y hermanada y muy bien. Hay que ir a las vías allí y comprender la cosa y escuchar a los vecinos. Porque hoy precisamente estamos a las espaldas de la Cámara de Comercio, la cual como comerciante me representa a mí y sin embargo no me deja entrar. Y encima no es que porque quiera entrar, sino simplemente porque está diciendo una cosa con la que no estoy de acuerdo, como que el impacto ambiental parece ser que el impacto económico de llegar al AVE en superficie a Murcia va a ocasionar unos beneficios, que eso no es cierto, esto también lo que va a ocasionar es unos gastos inútiles, puesto que supone que a los dos años dicen ellos los embusteros que lo van a volver a hacer. Porque lo dejen en venir y todo ese dinero que se van a gastar en una estación provisional nueva y la van a tirar, lo ahorren. Esa catenaria electrificada que la van a hacer para luego tirarla, que la ahorren. Y esos muros que no van a dividir y que van a ocasionar que pierda la entidad y la convivencia de los ciudadanos de Murcia, uno entre otros, que también que la eliminen. Y que dejando el AVE en venir, soterra, ya en el comienzo de 2006 decía que había un presupuesto de 195 millones de euros y ahora los embusteros dicen que son 800. Y a eso le hacen Las Palmas, el Ballesta, el López Miras, el Diego Gonesa, el Mario, el Miguel Sánchez, unos políticos que hemos puesto nosotros en un sillón, le pagamos unos sueldos, dicen ahora que no lo entendemos. Que el futuro de Murcia es que llegue el AVE en superficie y que va a tener un beneficio. Mentira. Son un embusteros y unos trileros. Aquí, como se puede comprobar, gente comprometida, da nombre y apellido, no se amparan en temorio alguno. Y yo digo una cosa, si me permitís, que lo que se vive en las vías, eso es que hasta se podría pagar por ir, porque es antidepresivo, es una cosa, lo que te ahorra en psicólogo, te ahorra en ejercicio cuando se hace marcha, te ahorra en gimnasio, mi hermano en comida. O sea, es una cosa, es que saldría tan rentable alguna multa, ¿sabes? El problema es que luego eso no va para Jesús abandonado, va para los que nos abandonan, a los Jesús, a los Cecilios, a las Carmes, a las María, a todos, es diferente, ¿no? Pero que la gente no tenga miedo, ¿verdad? Se han creado una familia allí, es verdad, tantos días y en las vías, de verdad que es algo, que hay un, no sé, un ambiente tan bueno, tan familiar, de amistad, gente que antes pasaba y siendo de cerca, a lo mejor ni apenas te saludaba y ahora allí, pues hasta nos echamos en falta cuando llega alguna noche o dos noches que no los ve, dices, pero, ¿qué te ha pasado? Es que pasa algo, te entera a veces de sus pequeños problemas o de lo que haya pasado, se ha estado enfermo, y oye, no sé, es algo tan importante que luego nuestra responsabilidad, la verdad que es nuestro testimonio el estar allí día tras día que es donde tenemos que estar y como verás, pues no nos importa esta mañana dejarnos nuestras cosas porque tenemos que estar aquí y aquí estamos. Y luego hay que estar allí, pues igualmente, Cecilio, pues también hay que estar y lo que es muy lamentable porque tengamos que estar sufriendo esta situación debido a esta mala gestión que estos políticos quieren al final, quieren salirse con la suya por no dar su brazo a torcer, por ellos no ver la realidad que allí está pasando porque no sé por qué no la ven. Yo creo que tenían que, seguro, seguro que ni siquiera son capaces de pasar, aunque sea camuflado, para ver esa situación y saber lo que nos están haciendo, de verdad, de verdad. Pero, en fin, tenemos que sufrir esto y no sé hasta cuándo. Que no, que, bueno, no, pero que no, que están en la rueda de prensa hoy para hablar del, el, el, el bien económico que va a tener Murcia con el AVE, pero no se paran a pensar, no se paran a pensar en el problema social que va a suponer el AVE, con la partición de la ciudad, con los problemas del sur, que nos, es que, es que cortan radicalmente nuestra, nuestra dinámica de vida, nuestra, nuestro movimiento, todo, es que lo cortan radicalmente y no se paran a pensar en esos problemas sociales que van a ver con los colegios, con los centros de salud, que hay que pasar por ahí, que eso es una aberración, que es un monstruo, es un monstruo. No, eso no es, no importa, de eso no se habla, solo del, 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 del bienestar económico que va a proporcionar el AVE, el AVE ceniz, que va a venir a sacar a Murcia de sus cenizas. Pero Loli, Loli, pero el, el beneficio económico son todo previsiones, es decir, tampoco son, es una realidad palpable, es previsión de futuro, y, pero lo que, eso es que te quería decir, que de la previsión de futuro, de, de los barrios del sur, eso no, eso no, de eso no opinan, ni se menciona, da igual, de que, de marginarlo ahí, a un gueto, ahí marginado, que lo importante aquí es el, el, la, la riqueza y la economía que puede aportar el AVE, pues, yo digo, que esa pasarela, que han puesto que eso es un monstruo, no piense, no piense, que nos va a aplastar a nosotros, no, los va a aplastar a ellos, y no tardándose mucho, esa pasarela aplastará al partido, que está gobernando, no, a los barrios del sur, porque eso, desaparecerá de ahí, y no quedará ni rastro, y los aplastados, van a ser ellos, ya está. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Isa, ¿quieres comentar algo? A ver, tú aprovecha la cámara del pueblo, Isa, Isa, y el viaje que ha hecho para acá, y comparte tu sonrisa con la gente, vente para acá, ¿tú concibes que se pueda hacer un estudio económico sin tener en cuenta a las personas? Lo que hay que hacer un estudio sociológico, un estudio social, un estudio de los vecinos, donde se vea el impacto que le causa a los vecinos, a la gente en general, un estudio económico, que además todo eso es falso, como todos los estudios que hacen, totalmente falsos. Ahí, en la rueda de prensa, estaban mencionando también, que, estaban destacando, el proyecto Río, que esto se une, al fantástico proyecto Río, me queda cuadro. Eso es que el proyecto Río, que lo siguen manteniendo ahí en su mente, es un, eso primero va a ser un fracaso, como tantos otros, y después que es una cosa ridícula, tan ridícula como la que tenemos, como los proyectos, como todo lo que han colocado las flores, que son patéticas, como las que tenemos aquí al fondo, todos los monumentos florales, llamémosle así, por no llamarle otra cosa, que han colocado por toda Murcia, es ridículo, son ridículos, además es chavacano, es feísimo, no es nada elegante, y todos los proyectos que hacen, pues son similares. Ahora, bien, lo mismo lo empiezan y no lo acaban, como todo lo que pasa. Pero, Isa, mira, seguramente, lo empiecen, la verdad. Seguramente, hacen proyectos que son también necesarios, útiles, eso es indiscutible, yo lo que me queda cuadro, cuando, cuando, sí, yo lo que me queda cuadro, fue cuando, cuando vi, en la presentación del proyecto Murcia-Río, que decía algo así como, era en el 2015, cuando Ballesta, se presentaba como candidato a las elecciones, y decía algo como, Murcia, ahora que nuestro río, tiene sus aguas limpias, yo, en la vida, he visto aguas limpias en el río, en el 2015, yo también estaba por Murcia, pero a lo mejor el día que hicieron el vídeo, ¿tú has visto alguna vez el agua segura limpia? Jamás, jamás, de todas maneras, ese día que comentaron eso, quizás no tenía la famosa espuma blanca, que lo llena todo, pero el agua del río siempre ha estado sucia, y porque le echan un producto, para que no huela, porque eso huele, sobre todo en verano, huele fatal, y el agua limpia jamás, de hecho, no hay nada más que peces muertos, hicieron una macro limpieza, o, es cuando, vamos, me refiero cuando hicieron, que se gastaron cuatro millones de euros, según tengo entendido, en la limpieza, y metieron maquinarias para limpiar el fondo del río, sacar todo el cieno y todo lo que había, que está exactamente igual, que estaba o peor que antes, y creo que en eso se gastaron cuatro millones de euros. Pues aquí estaban vinculando el proyecto río con el AVE, y que iba a ser una ciudad preciosa, impresionante, lo que han dicho del sur, era que en una zona de 500 metros, que está Barrio Mar, Santiago del Mayor, aumentará el empleo un 21%, es lo único que han dicho así, en una zona de 500 metros, y hubo una persona, no sé de qué medio, que estaban ahí varios, que me disculpe, y le preguntó sobre cómo afectaría eso a los barrios del sur, no mencionó explícitamente la palabra social, pero sí que se refería a las personas, y entonces la respuesta fue esa, fue la de, el empleo aumentará un 21%, pero ¿en qué zonas? Entonces le dijo, no, en los 500 metros esos que se han estudiado. ¿Y en qué empresa? Vamos a ver, ellos, lo de creación de empleo, que lo van vendiendo campaña tras campaña, indudablemente, la Páramo iba a crear muchísimos empleos, el aeropuerto de Corvera iba a crear muchísimos empleos, la desaladora, y podemos seguir de aquí a mañana así, y son proyectos que ni se han terminado, ni siquiera, y jamás iban a crear todo ese número de empleos, y con la llegada del AVE lo mismo, exactamente igual, esos empleos no es cierto, además el AVE es deficitario, que no se nos olvide, en toda España, solo Madrid-Sevilla y Madrid-Barcelona, quizás un poquito menos, pero que también el AVE es deficitario en toda España. Que no nos vendan otra cosa. El AVE es un tren elitista, que solo lo coge la gente pudiente, y por tanto lo van a coger muchísima gente, y además un AVE a Madrid, haciendo 100 kilómetros más por Alicante, eso es lo más absurdo. En Potral estaba previsto, creo que Rajoy comentó que el AVE llegaría por Cieza, que era por donde tenía que venir, o algo así decía, ¿no? Cieza y Camarilla es la línea de toda la vida, la más corta, la que menos dinero iba a costar, y está casi terminada, pero ahí está, que no la acaban de decidir, que no la acaban de terminar del todo, y esa línea además costaría cualquier tren electrificado, electrificado por Camarilla, por Cieza, sería muchísimo más rentable, iría muchísimo más pasajero, y muchísimo más económico, sobre todo eso. Por tanto, lo cogería muchísimo más gente. El nivel de información que tiene la gente es asombroso, uno que ha pasado un tiempo fuera, viene aquí y dice, pero si aquí... El que no es arquitecto es técnico, y el que no ha aprendido a mancha forzada, ¿qué? Me voy para el comercio. ¿Te vas para tu parada? Me voy para tu parada. Que tú no estás parado. No estoy parado. Tienes parada. Yo tengo parada, pero el estar aquí ha sido un placer nuevamente, estar acompañado y defender nuestros derechos. Muchas gracias Paco por tu esfuerzo siempre. Venga. A vosotras. Venga. Muéstrame el cartelito, y nos despedimos con el cartelito. Vente para acá. Ahí. Ahí. Espérate. Ponte así. Ahí. Pues nos vemos esta noche. Y si... Y la burra no se muere, ¿no? Que decía mi familia. No, no. No hay a la bicicleta por allí. Hasta luego. Una abrazada. Un abrazo. Fins de Express. Hasta luego.